Intro Hey muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Un nuevo episodio de Dangercraft la serie de mods Episodio numero 33 y un momento chicos Que esta sucediendo aca Para lo que han visto el episodio anterior pues sabran que Nos quedamos en una dungeon subterranea Muy muy grande y ahi fue donde Acabe el episodio que es lo que ha pasado Chicos pues bien yo estaba Muy feliz grabando Grabando el episodio anterior y 3 Antes que grabar este y resulta Que el micrófono estaba Apagado si A los que son youtubers pues sabran Que este tipo de problemas Si no te ha pasado este problema es que no has tenido infancia No has sido youtuber la verdad que La verdad que me ha dado un montón de risa Porque grabé un montón de cosas osea Llegué a prácticamente completar la dungeon He llegado hasta esta estructura Que pueden ver por aca Uy que me llevo todo esto eh He llegado hasta esta estructura Que estan viendo con sus propios ojos Y pues donde estamos chicos Estamos En un bioma del twilight El cual es Este bioma helado Como ven Todo es hielo chicos Todo es hielo Aca hay Miren el hielo se Uy se rompe rápido eh Pingüinos Chicos hay de todo Estamos en el twilight Por cierto Solamente que he encontrado este bioma Y si lo encontré en el episodio Que estaba grabando sin micrófono Y encontré esta estructura Muy extraña De mil colores Que al momento de romperlo Conseguimos Lo que seria Aurora Blocks Si chicos Conseguimos Aurora Blocks Así que al romperlo Pues yo me puedo llevar estos bloques Que la verdad son muy bonitos Al momento de ponerlos Pues tienen de Se ven de distintos colores Chicos miren Miren cambia de color Según el lugar donde este Ven Ven cambia de color La verdad que esta muy muy bonito Para llevárselo Yo me lo voy a llevar Los que pueda Voy a llevarme algunos Para decorar allá en mi mundo Y la verdad que esta muy bonito Eh chicos Eh Como he llegado aca Pues llegue Y como he dicho Grabando el episodio anterior Que resulta que lo estaba grabando Sin audio Así que Lastimosamente no verán como he llegado Pero en fin Vamos a salir de aca Porque no hay nada O sea Todos son pasajes Pero no hay ningún cofre Nada Lo he explorado Pero no hay nada Chicos Como han visto en la introducción Simplemente son Eh Un montón de escaleras Un montón de cuartos Pero no hay nada De nada Ni siquiera mobs Chicos Así que vamos a regresar Al A Por donde he venido Bueno antes que nada Voy a enseñarles Otro punto que he visto Si Exactamente chicos Hemos encontrado a la naga Hemos encontrado a la naga Pero bueno Lastimosamente no pude grabar El momento en que lo encontré Pero lo encontré chicos Si he encontrado a la naga chicos Vamos a saltar aca Uy al agua por favor Muy bien Y la verdad que me pareció Bastante Genial Haber encontrado a la naga ya Y este Lastimosamente no pude grabarlo O sea Ya ha pasado el momento Que lo grabé Y pues no pude ya Entonces quiero enseñarles Prácticamente para los que no conocen La dungeon de la naga Que este Es una especie de Estadio O estructura Gigante chicos Y muchas gracias A todos los que comentaron En el episodio anterior Muchos Muchos Apoyo Muchas cosas Que me habían dicho De Para que sirve esta cosa Para que sirve el otro Creo que el sonido está muy alto No Está en 16 Está muy bien Y bueno chicos Este es La dungeon De la naga Se supone que si me acerco un poco La naga va a spawnear Se supone Vamos a ver si me acerco un poco No quiero Ya me acerqué antes Y lo vi spawneándose Pero ahora no sé si se spawneará No lo sé Vamos a ver Voy a probarlo chicos Aquí vamos Y Soltamos por acá Al honguito Y muy bien Acá yo me acerqué Y se supone que la naga Spawneó Pero ahora no lo veo Por ningún lado Naga Creo que estoy fuera de ver el hong Chicos La naga no viene No Creo que al momento de spawnearlo Ya tengo que vencerlo Si yo sí Si no Lo pierdo Pero bueno chicos Estamos muy lejos de nuestra casa La verdad que estamos lejísimos Así que vamos a ir De vuelta Bueno A nuestra zona de Donde están nuestros cofres En el episodio anterior Como ya saben Me quedé A prácticamente a la mitad De la exploración De la dungeon De la dungeon anterior Pero No pasó nada más interesante Chicos La verdad que toda la dungeon Era así Era una especie de laberinto Encontré algunos cofres Recogí algunas cosas Que ya más o menos Sé para qué sirve Cada objeto del Twilight Gracias a Una review completa Que hizo Luis Z. Master Un amigo mío Que probablemente verán En la descripción Es un video Completísimo Del Twilight Forest La verdad que Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un fantasma Chicos Ese es el Delish Si no yo Venga Acá hay algo raro Había un fantasma Pero bueno Voy a ir De frente Al portal Del Del Twilight O sea Ahí está el fantasma Lo ven chicos Miren Miren Twilight Right ¿Me atacas? Fantasmita No me ataques Bueno No me ataques La cuestión chicos Este No pasó nada interesante La verdad no pasó nada interesante En esta dungeon Pero lo único Que me pareció interesante Es una Un 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 respawn De De unos cangrejos Que al matarlos Van a darnos Pescado Y estaba pensando De repente Para el siguiente episodio Podemos Bueno Voy a hacer Puede que haga Si ustedes quieren Una granja automática De pescados Chicos Si con esos cangrejos Automática O sea Ya la tengo en mi mente Más o menos Como sería Y me encantaría hacerlo La verdad Si ustedes quieren Pues yo hago Una granja automática De pescados Con esos cangrejitos Que le he visto Que en un momento Se les enseño Chicos Primero voy a ir A Al comienzo A donde está el portal Que de hecho está por allá Así que Ya estamos muy cerca Estoy a 300 bloques Más o menos Que me trabo Y les enseño Y les enseño Lo que he estado Haciendo Chicos La verdad Que Me ha dado Una cólera Que esté Que esté Grabando Con el micrófono Apagado La verdad Que me dio Un poco de cólera Porque Todo lo que había hecho Estaba muy interesante Encontrar la naga Todo Todo Chicos O sea Fue una sorpresa Única Cuando te pasa por Una vez Y tienes que Volver a repetirlo Ya no es lo mismo Así que Pues Se Se perdió Todo eso Porque no No estaba grabando Mi voz Así que Voy a tener que grabarlo Nuevamente Chicos Nuestro hogar Mini hogar Uy Está con lag Chicos Disculpenme por eso Estoy con lag Estamos muy cerca Ya de nuestro Mini hogar Acá en el Twilight Forest Uy Cruzamos Con las justas Y este Vamos Voy a enseñarles Acá he guardado En los cofres Las cosas Que Que he conseguido En la daño En esa que vimos En la episodio anterior Si Porque Conseguí todo Llegué a Llegué a Volví O sea Volví a mi casa A mi refugio A mi mini refugio Y he guardado Las cosas en los cofres Si bien Lo recuerdo Así que vamos a ir Acá rápidamente Acá estamos Como ven Acá es nuestro Nuestra Wow Con el lag Chicos Mil disculpas Estamos acá Ya en nuestra Mini Mini refugio Del Twilight Como ven Esto lo hemos hecho En la episodio anterior Y acá tenemos Los objetos Chicos He conseguido Un montón de tablas De madera He conseguido Una manzana dorada Este Ore magnet Cuatro diamantes De al final No sé si vieron Que había una mena Flotante Eso lo expliqué Una esmeralda Unos ladrillos De piedra musgosa Que me va a servir Ya me han dicho todos Que me sirve para craftearme Esto de acá El Valfos Moss Que es para que se auto reparen Las herramientas del tinker Algo de pólvora Seis yunques Chicos O sea Seis yunques Que me he encontrado En la dungeon En algunos de estos ladrillos Que no tienen crafteo Por cierto Una mena de oro Una mena de oro Estas charm Of kempi Que lo que hace Al tenerlos alimentario Al momento que nos maten Voy a tener mis Al momento que me maten No voy a perder mis objetos Y no se van a quedar acá Pero uno de estos Se van a consumir Eso lo he visto en la review Que les he dicho De Luisita Master También he conseguido Estos ironwood ingot Que me van a servir Para craftear Otras cosas Como por ejemplo Todo esto Un montón de cosas Como pueden ver Torchberries Que es prácticamente Como el reemplazo Del carbón Sirve para hacer antorchas Y este Estas hojitas Que también exactamente No se para que son Bueno para hacer una armadura Bastantes cosas chicos Que las tengo por acá Como ven Armor Shard Que me sirven para hacer esto Y luego con esto Hacer este lingote Y con este lingote Hacer un montón de cosas Que como ven Son prácticamente Lingotes de Knight Metal La verdad Bastantes cositas Que he encontrado En esta dungeon Me ha gustado mucho Y este Lo tengo todo guardado Por acá Así que Voy a guardar Algunas que otras cositas Y ahora en un corte Nos vemos Y les voy a enseñar Lo que encontré El respawner doble De cangrejos Si Bien chicos Estamos muy muy cerca Wow Estamos muy muy cerca De lo que sería La dungeon O bueno El respawn De los cangrejos Pero aparte Quiero enseñarles Estas dos estructuras Que me he encontrado En el camino Y es de Respawners De estos Skeleton Druids Que al matarlos Van a darnos huesos Como ven Tenemos uno por acá Y tenemos A ver A ver A ver Y tenemos Otro Por acá Son dos casitas Muy juntas Y ambos Me van a servir Para hacer Una granja Automática De huesos Chicos Si Si Son dos Spawn juntos Y la verdad Que ya lo tengo Todo en mente Hacer una granja Enorme De huesos Automática O sea Que yo me quede parado Y que todos Y que todos mueran Y consiga huesos Así A promontones La verdad Que también me gustaría Hacerlo mucho Para el siguiente episodio Pero no sé Ustedes escojan Chicos Porque este episodio Voy a tratar de matar A uno de los jefes Al Naga Creo Que es el que he visto A este momento Y si ustedes gustan Pues Para el siguiente episodio Primero voy a enseñarles Los cangrejitos Porque están por acá O de repente hago Lo que sería La granja de huesos O de los cangrejos No sé Ustedes decidan chicos A ver cuál Quien que haga primero Porque va a ser Bastante provechoso Para la serie Chicos Conseguir huesos Y pescado Ambos son muy buenos Uno como alimento Y otro El hueso Más que nada Nos va a servir Para Booming Para Uy Dios mío ¿Qué es eso? King Spider Dios A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos chicos Este es el Skeleton Druid Como pueden ver Y al momento de morir Pues ahí Ha muerto Chicos Se ha dropeado Cuerda Y no sé Se me ha dropeado hueso Creo que no Pero bueno chicos Vamos a ver Voy a entrar A la Al Al spawn de cangrejos Y ahora nos vemos Bien chicos Estamos muy cerca Como pueden ver Acá Ahí vemos Los cangrejitos Chicos Están saliendo Como ven Helmet Crab Estos cangrejitos Wow Esto lo quiero Para mi colección Para mi colección De Creepers Pero lastimosamente No me lo puedo llevar Chicos Muérete Y bueno chicos Estos cangrejitos Como pueden ver Son muy bonitos La verdad Son agresivos Así que me van a atacar Y al momento de matarlos Como pueden ver Nos van a dropear Lo que serían Raw Feast O sea Piscado Chicos Y eso es algo Que yo quiero Pues ya Saben por qué Es muy útil La verdad El pescado es muy útil Y donde está la granja La granja De cangrejitos De donde salen ellos Pues está acá chicos Ahorita les enseño Estamos muy cerca Como ven Spawner de cangrejos Uy Tu que sos de acá Tu que sos de acá Fuera de acá Muy bien Estamos acá chicos Acá estamos Cerquísimas Cerquísimas De hecho Me muero de hambre Voy a sacar algo de comida Comida Dije No tierra Por favor Y acá estamos chicos Acá estamos La verdad que Está muy muy bueno esto Acá estamos chicos Y Voila Chicos Si Esta es la granja De cangrejos O bueno El spawner No es granja Como pueden ver Ahí tenemos Un spawn De Respawn De cangrejos Y por acá Hay otro Respawn De cangrejos Eso quiere decir Que va a ser una granja Si ustedes gustan Me hago una granja De doble Spawn De cangrejos O sea Dos veces efectivo La verdad que me gustaría Mucho hacer Estoy No sé cuál empezar Primero Porque quiero hacer los dos No sé si hacer primero La granja de pescado O la granja de huesos Que sería la del La de los Este Esqueletos de arriba Del Del Twilight Así que eso se lo dejaré A ustedes Cual quieren que haga primero Para el siguiente Para el siguiente episodio O sea Una granja de esqueletos O una granja de cangrejos Ustedes me escojan chicos Así que bueno Voy a seguir desde acá Porque querían simplemente Enseñarles Bueno acá he muerto En el episodio anterior Bueno en el episodio Que no llegué a subir En el episodio que grabé Y mi voz no se escuchó Pero Ustedes chicos Espero que me respondan Cual granja Quieren que haga Para el siguiente episodio Porque la verdad Tengo muchas ganas De hacer una granja Porque va a ser Automática Más que nada Porque ya lo tengo en la mente Chicos Ya lo tengo en la mente Así que vamos a salir de acá Y voy a ver Si me busco al Naga Al boss jefe Naga Nuevamente Bien chicos Ya estamos acá en el portal ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a regresar Al mundo normal Sí Bueno antes que nada Tengo que decirles Que cuando aparezca en el mundo Va a haber un troleo extremo Porque vamos a salir En el lado oscuro De nuestro mundo ¿A qué me refiero con esto? Esperen a que descargue El terreno Y van a verlo Con sus propios ojos Sí Estamos Uh No 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 Oh Me matan Me matan Estamos Oh por Dios Oh por Dios Con el lag Sal de acá Uf Uf Sí chicos Aparte del terrible lag Que tenemos Spawmeamos A ver A ver Tú fuera Uf Estoy con un lag brutal Chicos Aparte del lag Lo que pasa Lo que pasa es que Uy Me están disparando No me dispares Uf El mutant creeper El mutant creeper Muy bien Muy muy bien No creo que pueda matarlo Porque necesito comida Este que me muero de hambre De verdad Por eso he venido acá Y como saben chicos Como han visto Hay un portal creado ahí Sí Debajo de esta zona Que está justo debajo De la ciudad aérea Y pues Esta zona es completamente oscura Por eso salen un montón de mobs Como pueden notarlo Y como pueden ver Ese portal se ha creado Automáticamente Yo no he creado Ese portal Por ningún momento No lo he creado yo Se ha creado solo Y cada vez que entro Entro por arriba Uy con el lag chicos Disculpen mil disculpas En serio Entro por arriba Pero salgo por abajo Un baby zombie con Con este Con narco En serio Me quiero traer por ahí Así que nada chicos Estoy yendo ahora a la ciudad En serio que es muy molesto esto Estoy yendo ahora Estoy muy molesto esto De subir las escaleras así Estoy yendo ahora a la ciudad Para conseguir algo de De comida Porque en el twilight No tengo nada Para comer chicos No tengo nada Así que por eso También quiero hacerme La granja de pescado Para poder conseguir comida Así prácticamente Infinito con esa granja Así que nada chicos Voy a estar por acá un rato Consiguiendo algo de comida Y luego Volvemos al twilight Si 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 Un poco de experiencia Acá Bueno estoy con un poco de lag Si lo pueden notar chicos Estoy con lag Porque estoy subiendo video Vamos a recoger algo de experiencia Acá de nuestra granjita Y este Voy a encantar Antes que nada Mis armaduras Porque como pueden ver Están prácticamente destrozadas Después de completar una dungeon Prácticamente Y este Están destrozadas chicos Así que necesitan Necesitan mantenimiento Entre comillas Nuestra Nuestra Nuestras armaduras chicos Y también este Me he olvidado de conseguir La piedra musgosa Soy tonto Y dejé la piedra musgosa Ya en el mundo del twilight Así que No voy a poder hacer Ese Eso verdecito Que autorrepara Nuestras armaduras Así que Nada más chicos Voy a tener que Reparar mis herramientas Bueno Mis armaduras Más que nada Acá Con el A ver Cierro esto Cierro esto Y no vamos Voy a reparar mis armaduras Ahora mismo Acá en la mesa De encantamientos Avanzado Por acá Y también tengo algo De trigo De trigo Que he estado Consiguiendo Por acá Así que Vamos a transformar Este trigo En algo de pan Chicos Porque me estoy muriendo De hambre Si Me estoy muriendo De hambre Chicos Esto por acá Uy no Esto por acá Y este por acá Ahora si chicos Este por acá Y me faltó Me faltó Muy bien Quito esto Quito esto Y tengo 12 de pan Muy bien Con 12 de pan Yo creo que es suficiente Vamos a reparar esto Ahora Reparar Y voy a darle Lo que sería Irrompibilidad a este Encantar Ahora si Este me vamos a Reparar Uf no Me falta Me falta Me falta Experiencia chicos Voy a conseguir rápidamente Algo de experiencia De esta Concentrate Es en berry Si Obviamente Voy a cliquear a lo loco Chicos Voy a cliquear a lo loco Porque voy a necesitar Un montón de experiencia Más o menos Unos 60 de experiencia Voy a necesitar Como ven Me va a faltar Me va a faltar chicos Me va a faltar No pasa nada Vamos a ver que tal Va con este Vamos a darle a reparar Y voy a darle Irrompibilidad Porque ahora vamos a tener Unas batallas Extremadamente épicas chicos Voy a darle a Reparar Uy necesita 11 11 niveles Uy me voy a agarrar por acá Tengo experiencia Tengo experiencia Muy bien chicos Siempre tengo experiencia Porque yo me acuerdo Que antes de irme al Twilight He estado pues recolectando Día a día La experiencia De la granja Así chicos Y con esto pues Prácticamente Muy muy fácil Vamos a conseguir Nuestras armaduras Encantadas Si Así de simple Le doy a Irrompibilidad 3 Encantar Me queda 8 niveles Esto tiene protección Pero lo voy a dar Protección 3 Protección 12 Me falta Bueno Protección 3 No pasa nada No pasa nada Muy bien Y hecho todo esto chicos Nos vamos Nuevamente Al Twilight Si 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 señor Al Twilight nuevamente Chicos Veremos a Cubby Volveré en unos días A toda la ciudad Volveré en unos días Así que Me meto nuevamente Vamos a ver chicos Bien chicos Ha llegado el momento De ir a A explorar Si Me estoy atorando chicos Disculpenme por eso Vamos a ir a explorar Estoy con un Pelín de lag Estoy con otro lag Chicos Estoy con otro lag Me incomoda Chicos No solamente para mi Sino para ustedes Y soy tonto Porque me acaba de dejar A la Moncray Por ahí arriba Y yo lo había dejado Porque Porque quería recargar el arma Esto por acá Me llevo el La Moncray conmigo Y nos vamos En busca De mobs Bueno de jefes Si De jefes chicos Así que vamos A esa dirección Porque me parece Donde Por donde está la naga Es donde están los jefes Me parece Uy Uy Cuantos metales line Cuantos metales line por acá Muy bien Vámonos acá chicos Voy a ir donde la naga Nuevamente que yo quiero Enfrentarme a ella Yo creo que ya estoy Ya estoy Ya me siento prácticamente Dispuesto a enfrentarme a la naga Así que no creo que me pase nada Y si me pasa algo pues Recuerdenme como nervios chicos Porque No sé si pueda contra la naga No lo sé la verdad Pero Vamos Vamos a ver que tal nos vale Vamos a ver que tal nos sale chicos Solo espero poder contra la naga Porque Es una criatura muy muy grande Y Uy Casi me caigo De hecho me caí Genial Lo que me faltaba chicos El lag El lag es horrible chicos Estoy a 40 FPS ahorita Acaba de caerse un Un este Un kobold de esos Bien Voy a tener que cruzar El bosque este Así que nada Vamos a ver Si llego por arriba Me pregunto Si con estos bloques que tengo Serán suficientes Para cruzar Vamos a ver Uy Uf Uf Chicos Cada vez que abro el flaps Se lagea de una manera Increíble Esto para romperse Es extremadamente duro Eso lo sé Pero yo quiero Me pregunto si puedo llegar Vamos a ver Vamos Uf Lo logré chicos Lo logré He llegado Muy bien Por acá vamos a ir rápidamente Gracias a la espada De la muerte Tengo esa propiedad De poder saltar Más o menos 4 o 5 bloques Así que está muy muy bien Gracias a la espada Vamos a cruzar este Enorme bosque Es que miren Este bosque es gigantesco Chicos Y este Vamos a ver Si encuentro por acá Una de las dungeons Bueno me parece que este bosque Ya lo he esperado Pero no lo sé chicos No lo estoy seguro Pero vamos a ir de frente Directos a la naga Chicos Que la naga está por allá Como pueden notarlo Así que vamos a ir hacia allá Bien Ahí está el bioma de De nieve este Que ya hemos visto Que no hay nada prácticamente Por allá está el otro A ver A ver Ahí están los pantanos La naga está Justo acá al frente Así que vamos Vamos a ver A la naga Si A la naga chicos Estoy quedando como retrasado Creo Uff Estoy con la naga chicos Creo que voy a tener que reiniciar la PC Para Para poder jugar mejor Porque al momento de enfrentarme a la naga Voy a tener que reiniciar Sin duda alguna Voy a tener que reiniciar la PC Porque no me puede enfrentar un jefe Con lag No lo puedo hacer chicos Además porque el mundo está que carga aún Más que nada es por eso también Así que yo creo que ahora sí va a espumbrar la naga Espero que espummeen por favor Por favor que espumme la naga Porque si no pues Estaría perdiendo el tiempo por acá Wow con la naga Esperen a la distancia en que está La distancia en que está chicos Está en 16 normal Voy a ponerlo a short Para que vuelva a cargar los jumps Eso es Que cargue esto Estoy con 20 FPS En serio que asco A ver Ahora sí puedo tirarme por acá Y vamos acá Vámonos acá chicos Bien chicos Ahora que he reiniciado Mi PC Estoy acá en la dungeon de la naga Y Wala chicos Miren esta criatura Oh por Dios Oh por Dios Que tiene este bicho Pero no se supone que no puedes romper tus bloques En serio No se supone que tú no rompes estos muros No puede ser chicos Algo pasa raro acá eh No me está atacando ni siquiera Naga está bien Creo que está enferma la naga Naga tranquila Tranquila Quieres algo De repente quiere pescado Oh por Dios De repente quiere algo de comer Naga toma Tienes Que si quieres te doy pan No me quiere dar pan Oh por Dios Me quiere matar la naga eh Bueno ahora sí Está violenta Muy bien chicos Es el momento Aparte de lag De enfrentarlos a naga Miren que ha destruido los bloques eh Naga stone O sea tú no puedes romper bloques Naga 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 Tranquila 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 Pero que te pasa Tú no puedes romper estos bloques En serio Son bloques sagrados ¿Por qué los estás rompiendo? En serio A ver naga ya Mucho contigo Wow El lag eh Es que la naga rompe bloques Y me lajea todo el mundo Muy bien naga Ahora es que mueras naga eh La naga es chicos Es uno de los bloques más fáciles Del Del twilight forest Así que Uff 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 Es uno de los bloques más fáciles Así que como estoy con esta armadura Pues muy bien protegida Yo no tengo ningún problema La verdad Por eso es uno de los ejes más fáciles Pero eso no quiere decir Que la dificultad sea difícil Que digo fácil Así que Vamos a por él chicos A la naga Miren En el F5 Wow con el lag chicos Wow con el lag Maldita naga Maldita naga No me lajees A ver a ver Naga 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 Tranquila eh A ver naga naga Tranquila eh Ya he bajado un poco La renderización chicos Para que no me laje la naga Y Naga Tú no puedes romper bloques naga Hasta que se recupera la vida Hasta que se recupera la vida Tenemos que ir rompiéndole Poco a poco los bloques Que le quedan O sea Uy me acabo de Me acabo de matar un Es que estás que rompe todo naga Naga estás que rompe todo En serio Naga Por favor naga Te acabo de deshacerle sus colas Creo que lo tengo que hacer con No puedo deshacerme tus colas naga En serio A ver Ahora Oh por dios Vamos naga Vamos Vamos naga Necesito tu trofeo Necesito tu trofeo naga Creo que me va a matar chicos Vamos que la naga No es tan complicada de matar eh Es uno de los jefes más fáciles chicos Ahora Uff Viene con todo chicos Viene con todo Ahora si chicos Ahora si Vamos gigantesque bicho Este Este slime este que me trolea también Ese slime este que me trolea chicos Vamos naga Muy bien Uno menos Una cola menos Una cola menos Uno de sus bloques menos Así que naga Prepárate para morir eh Vamos Es que su punto débil Simplemente es la cabeza chicos Simplemente es la cabeza me parece Si tuviera un arco Y aparte con el lag que tengo chicos O sea Con el lag que tengo No puedo jugar de esta forma chicos No entiendo por qué Acabo de reiniciar la PC pero Esta naga Maldito bicho Vamos 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 Oh por dios Va a querer matarme chicos Va a querer matarme la naga A ver lag A ver tranquilo lag eh Lag tranquilo Recargamos No Muy bien Comemos Y nos vamos acá A ver naga Sígueme 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 naga Viene por mi Muy bien No viene por mi Excelente Esta naga está media borracha chicos Está media borracha Aparte creo que está con lag Naga Naga Tranquila Está media borracha No sé qué le pasa a la naga No me está atacando Como debería atacarme De verdad Creo que se ha molestado Creo que se ha molestado No fue me voy Y ahora chicos Ahora Ahora No nada ¿Dónde estás? Le quedan Le quedan dos cubos Le quedan Le quedan dos cubos chicos Vamos Dos cubos chicos Como en la cara de la naga eh Le tengo que matarlo De una forma épica chicos Le tengo que matarlo De una forma épica No puedo llegar allá Nada ¿Dónde estás? Nada Ven acá Eso es Pero que crítico le he dado Chicos Que crítico Que le he dado Y aparte De lag En serio En mil y de golpes No entiendo por qué está lag En estos momentos O sea Acabo de organizar la PC Y está lag Aún sigue lag Va a dar peor Robben Nada Scale Naga Trophy Y Minotauri Yellow Heart Ah Miniatura Miniatura Yellow Heart Eh El Slime El Slime Troll Muy bien chicos Por lo visto La naga es uno de los jefes más fáciles La verdad Como han visto Tenemos un trofeo El trofeo de la naga Por lo menos Bien chicos Estoy aquí de nuevo En nuestro refugio este Del Twilight ¿Y qué es lo que ha pasado chicos? He hecho un corte Como han visto Pues en este corte Lo que hice fue grabar Cómo es que ya tengo El autorreparador Para la espada de la muerte Y el autorreparador Para el epic Chicos Como ven tiene el autorreparador El cual se conseguía Con un ladrillo de piedra musgosa O cualquier piedra musgosa Como ven Es el Ball of Moose Lo combinamos con el epic Peek Y la espada de la muerte Y conseguiríamos el autorreparador Para que las herramientas Se reparen solas Obviamente Y bueno ¿Por qué no lo he grabado chicos? En realidad lo había grabado Pero no sé Estoy teniendo un problema Con el audio No sé qué ha pasado De nuevamente Si estoy teniendo problemas chicos Con este cable Que uso para grabar Porque yo uso un cable Que lo conecto a la PC Y luego a mi celular Para grabar Y he tenido un problema con eso Y pues no se ha grabado correctamente Así que tuve que borrar esa parte Y como ya había hecho El crafteo Y la combinación Del autorreparador Con las herramientas Pues ya no lo puedo Volver a grabar Porque no puedo Volver a A auto Bueno No puedo descraftearlo Entre comillas Así que Espero que les haya gustado Este episodio Hasta acá Lo voy a dejar chicos Ya tenemos la espada Y el pico Con la autorreparación Como pueden ver Y ahí tenemos nuestro trofeo De la naga chicos Como pueden ver Este es el trofeo Que me ha dropeado la naga Que queda muy bien Como decoración Ya que es la naga borracha Como pueden ver Está ahí triste La pobre naga Está triste chicos Miren Así que hasta acá Voy a dejar el episodio chicos Espero que les haya gustado La verdad que quisiera El apoyo de ustedes En cuanto a que me digan En los comentarios Si quieren Que prefieren que haga Una granja de huesos O una granja de pescado Recuerden que este mapa En un futuro Cuando acabe la serie Va a estar disponible Para descargar Para que lo jueguen Todos ustedes Con los mods y todo Y pues Todos esos proyectos Que yo quiero hacer Los dejaría Al final de toda la serie Así que sin más chicos Dejen en los comentarios Que quieren que haga Y nos vemos Hasta la próxima Chau